Quiero felicitarles en primer lugar a ustedes por su presencia hoy en la Santa Misa o por acompañarnos a través de los medios de comunicación que permitimos todavía en este tiempo de pandemia cumpliendo así con su principal y más importante obligación el día de hoy pues hoy es día del Señor Jesús insiste en el Evangelio dar a Dios lo que es de Dios a Dios le debemos nuestro amor de todo corazón y alma también le debemos nuestra obediencia a todos sus mandamientos y por consiguiente en el domingo le debemos un culto en espíritu y en verdad según Jesús mismo dice en Evangelio de San Juan 4 23 y este culto en espíritu en verdad para los católicos solamente se da por medio de la eupesía donde con la ayuda del Espíritu Santo unido a Cristo camino verdad y vida ofrecemos el santo sacrificio agradable a Dios Padre yo soy el Señor y no hay otro insiste en nuestra primera lectura el segundo deber hoy es para los mayores de edad la participación en las elecciones nacionales que según la constitución política del estado vigente comprende el sufragio mediante voto igual universal directo individual secreto libre obligatorio escrutado públicamente a partir de los 18 años cumplidos la obediencia a nuestra constitución con todos sus defectos y contradicciones como a las demás leyes está contemplado en el otro lado de la moneda que Jesús nos presentó en el evangelio de hoy ven al César lo del César en cambio la moneda que los fariseos presentaron a Jesús un denario con la imagen inscripción del imperador sirvió para ilustrar que su obediencia al César está subordinada a la obediencia a Dios irónicamente la diócesis de San Ignacio alquila unos ambientes del palacio episcopal al servicio de impuestos nacionales el CIN nosotros le pagamos impuestos y ellos nos pagan alquiler y hasta ahora tenemos una buena convivencia excepto por el problema de motos que arruinan el césped ahí y que a veces bloquean en mi garaje aunque la abreviación sin sin en inglés significa pecado nuestra relación comercial obedece ambas partes de este dicho de Jesús al César pues le corresponden los impuestos pero es Dios quien avala su autoridad del César aún cuando éste lo desconoce como fue el caso de Ciro emperador de Persia cinco siglos antes de Cristo te di un título insigné sin que tú me conocieras sorpresivamente Ciro es calificado por el profeta Isaías como el ungido de Yahvé traducido de otra manera es un Mesías un Cristo es el título del Rey David 500 antes y de Jesús Cristo 500 años después empezando en Persia Ciro conquistó todo el medio oriente con excepción de Egipto y luego permitió a los israelitas exiliados en Babilonia retornar a la tierra prometida y ayudó a financiar la reconstrucción del templo en Jerusalén pidiendo que oren por él como sabemos Jesús fue crucificado bajo el poder de Poncio Pilato a su vez bajo el poder del César según San Juan en su juicio Jesús le dijo tú no tendrías sobre mí ninguna autoridad si no la hubieras recibido de lo alto capítulo 19 versículo 11 se refiere por una autoridad del César sobre Pilato y por otro lado a la autoridad de Dios que está por encima de cualquier dominación poder o señoría obviamente Jesús reconocía la autoridad del César para gobernar su imperio pero relega todo esto en plano inferior para apreciarlo bien hay que recordar que los emperadores de Roma como muchos soberanos de antigüedad fueron presentados el pueblo como divinidades para el culto oficial que luego provocaría el martirio de muchos cristianos ninguna autoridad terrenal merece culto al contrario tienen una obligación mayor que los demás de reconocer y obedecer al Dios único vivo y verdadero porque los ciudadanos son en primer lugar hijos e hijas del creador el hecho de declararse un estado laical creyente o ateísta no cambia eso los ciudadanos y la historia juzgarán a los gobernantes a su manera limitada y imperfecta y Dios lo hará también con justicia y misericordia sin que se le escape ningún detalle de la verdad hoy vivimos en democracia la idea es que el pueblo gobierne a sí mismo a través de representantes entonces el elegido no es el soberano sino el pueblo esto se basa en el concepto de derechos y obligaciones que son los mismos para todos en un estado de derecho cuando la ley es pareja nadie se queja se dice ¿no? pero desde un punto de vista cristiana se basa en la igual dignidad que tenemos todos delante de Dios ahora no vamos a unir con óleo a quienes elegimos para el gobierno nacional departamental municipal como en tiempos del rey David unido por el profeta Samuel o Ciro de Persia que el profeta Isaias llamó el unido no vamos a unir hoy a los elegidos porque nosotros mismos hemos sido unidos con el santo crisma en nuestro bautismo y confirmación evidentemente una auténtica democracia requiere que la ciudadanía tenga un alto nivel de formación e información también requiere la separación de poderes y respeto a la constitución y las leyes en primer lugar por los elegidos como bien sabemos en Bolivia no es siempre el caso sin embargo como una amiga misionera me comentó al recordar que hemos tenido un récord mundial de golpes de estado en Bolivia votamos es decir con B grande votamos a los dictadores votamos con B chica para gobernantes legítimos naturalmente nuestra democracia irá mejorando en la medida que nos maduramos como ciudadanos y más aún si nos maduramos como discípulos de Cristo educación y información de por sí nos empodera pero no aseguran un ejercicio de poder justo a favor del mundo común al igual que las bombas y balas la información la formación la educación todo puede ser convertido en armas para manipular y esclavizar de manera maquiavélica como es típico en gobiernos populistas en cambio el ser unidos por el Espíritu Santo y unidos unidos a Cristo camino verdad y vida votantes y votados avancemos el reino de Dios por consiguiente el progreso y la dignidad de todo el pueblo es precisamente cuando sabemos dar a Dios lo que es de Dios que sabemos también dar al César lo que es de César y finalmente César sabrá lo que tiene que devolver a nosotros y también a Dios